¿Qué es el SIDA? Hace 25 años mi hermano Federico Moura murió por causa del SIDA. Al principio no había tratamientos. Cuando aparecieron tomaba 30 pastillas por día todos los días. A los pacientes HIV positivos se les negaba la internación. Hoy atendemos a todo el mundo, a todos los que llegan. Para los que no llegan estamos en deuda para ir a buscarlos para que puedan acceder oportunamente al tratamiento. No, no, yo no creo que esto pueda ser una situación. Sería subestimar mucho a toda la sociedad y sobre todo a la sociedad civil, a las asociaciones de pacientes, a las organizaciones como las nuestras. El acceso actualmente es universal. Cualquier persona que viva en Argentina o que pase por Argentina o que esté en Argentina tiene la posibilidad de tener acceso a la medicación. Sería muy difícil que solamente porque hay un cambio de gobierno todas estas políticas se vengan abajo. La mayor parte de las personas con VIH o la tasa más alta de incidencia de VIH para ser más técnico es más en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Pero hay VIH en toda la Argentina. Y el resto de las regiones, en el resto de las regiones, es más o menos similar. No hay un foco rojo que esté produciendo VIH en forma incontrolada en ninguna parte del país. Por cada 100 personas que se infectan, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres. La mitad de los que se infectan, de los hombres, digamos, se infectan por relaciones con otros hombres y la otra mitad por relaciones con mujeres. Por supuesto que están los grupos clásicos, o sea, las personas que tienen sexo con hombres, los usuarios de droga endovenosa, las personas que trabajan sexualmente, tienen mayor exposición y entonces tienen mayor riesgo. Pero dentro de lo que es el grupo heterosexual, que en teoría no teníamos, o antes no se definía como de riesgo, sí que vemos muchos casos. Y sobre todo en dos extremos, digamos, de edad. Por un lado los chicos jóvenes, que están recién entrando en la adolescencia, entre los 18, 20, 22 años. Y después en las personas heterosexuales también las personas de mayor edad. Porque con, digamos, la nueva, la vuelta a la vida sexual con el Viagra, la mayor aceptabilidad de la sociedad de que las mujeres grandes sigan manteniendo una vida sexual activa, eso hace también que en ese grupo de edad que nos están tan acostumbrados al uso del preservativo, se presenten estas situaciones y estamos viendo también. En los hospitales se sigue muriendo gente de VIH. No porque no haya tratamiento, sino simplemente porque llegan muy tarde. Un tercio de las personas que se mueren en el país, que son como 1.500 cada año, un tercio es porque se diagnostican ahí, en ese momento, se diagnostican para morir. Entonces, si uno pudiera llegar a todas estas personas 4 o 5 años antes, estas personas pueden hacer una vida normal, pueden vivir hasta los 80 años, pueden casarse, pueden tener hijos. Es muy importante estar seguro que uno no tiene la infección y que no la está transmitiendo. Y con un simple análisis, con 10 minutitos, con un pinchazo en el dedo, incluso en algunos centros de salud, lo podés saber. ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad?